Hace apenas unos días Elena Furiasse finalmente rompió la burbuja en la que vivía desde el nacimiento de su segunda hija, la primera salida oficial de Nala era a su abuela, Lolita Flores. Fueron los reporteros de Europapres quienes consiguieron el testimonio en exclusiva de Elena Furiasse, en el que, sin muchas vueltas y para naturalizar esta nueva etapa que vive como mamá de dos pequeños, confesó lo mucho que la había sorprendido verse en esta situación. Si bien Lolita Flores le había advertido que no es lo mismo tener un hijo que dos, la actriz tenía en su mente una idea pero la llegada de su pequeña le quemó todos los planes. Según la palabra de Elena Furiasse, Nala demostró que es un ejemplo como hermano mayor, pero desató una rebeldía que hasta el momento no se conocía. Por otro lado, la esposa de Gonzalo Sierra decide ponerle fin a los rumores que se crearon alrededor del bautizo de su hija y desveló que su hermano, Guillermo Furiasse, y una prima que no pertenece al medio artístico serán quienes acompañarán en este rol de padrino Sanala. No podía dejar pasar por alto que Lolita Flores conocía esta noticia, pero que decidió hacerse la desentendida ante los medios para respetar la privacidad de los progenitores. Elena Furiasse se muestra plena y disfruta de esta nueva etapa como madre de dos hijos, pero siempre bajo la atenta mirada de Lolita Flores y sabe que tiene a su lado un gran padre que le brinda palabras de aliento en los momentos más complicados.